Hoy, en la Junta de Gobierno local, hemos dado luz verde al expediente para la redacción de la nueva ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de residuos, que se va a iniciar con un proceso de consulta pública para dar voz a los vecinos y vecinas de Cartagena. De este modo, los cartageneros y las cartageneras van a poder aportar todas sus sugerencias para que se puedan incluir en el borrador de la futura ordenanza. Este proceso se va a llevar a cabo a través de la web municipal y vamos a abrir un plazo de 20 días hábiles desde su publicación, insisto, para que todos los ciudadanos y entidades puedan hacernos llegar sus propuestas. Por otro lado, ni en otro orden de cosas, la Junta de Gobierno local hemos aprobado la concesión de una subvención directa por valor de unos 100.000 euros al CB Cartagena en su primer año en categoría Le Plata y también otra subvención, tal y como nos comprometimos, con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, de 15.000 euros.